Y esto es lo bueno del programa Emprender, porque primero que nos da la enseñanza de algo que no sabíamos Y segundo, no tiene tanta rigurosidad para definir las edades, no, es de tal año y tal año, sino que es para todos aquellos que quieran Y hoy, en un mundo difícil, donde cuesta capacitarse, cualquier curso de los que ustedes han trabajado durante los 6 meses o los 3 meses Si lo hubiesen hecho en un instituto o en algún otro lugar, le hubiese salido un montón de plata, que seguramente le hubiese costado mucho encontrarla Por eso es que queremos seguir con estos cursos, con los talleres, para que ustedes tengan la posibilidad de aprender un oficio, una idea, un proyecto de vida Estamos hoy, bueno, hace un ratito estuvimos en San Antonio, ahora vamos a hacer lo propio en las grutas Con más de 500 participantes en alrededor de 30 talleres que se llevaron a cabo en la zona Y más de 700 que se realizaron en la provincia, ya hemos hecho los cierres en Sierra Grande, Viedma Y bueno, continuamos mañana con Roca, Regina, Bariloche y la zona del Valle Medio Más de 13.000 personas que han participado de este programa este año, en lo que es del 2019 Y la verdad que muy contentos que los rionegrinos aprovechen esta política que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social El gobierno de la provincia de Río Negro, donde lo que intentamos es brindarles nuevas posibilidades Que adquieren una herramienta para poder desenvolverse en el mercado laboral En estos tiempos que sabemos que son bastante difíciles Sí, así como decís, construcción en seco, es una capacitación, bueno, que hace rato que no se dictaba acá en San Antonio Y bueno, a través del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia tuvimos la posibilidad de inscribirnos Y bueno, desarrollar el curso de duración de tres meses Fue una capacitación linda porque tuvimos la posibilidad de tener mucha práctica Hubo una alumna, una compañera que nos brindó la posibilidad de hacer una estructura de tabiques Hacer tres piezas arriba de un entrepiso Así que bueno, fue una experiencia, diríamos, redonda Se aprendió mucho porque más allá de lo teórico, lo fundamental es la práctica ¡Gracias!